Las lluvias torrenciales de las últimas horas en el departamento francés de Aude, en el sur de Francia, provocaron la muerte de 13 personas, según un nuevo balance provisional de la seguridad civil. El balance anterior del Ministerio del Interior era de 7 muertos y 5 heridos graves. El departamento de Aude, donde las inundaciones alcanzaron un nivel que no se veía desde 1891, está en estado de máxima alerta meteorológica desde la mañana de este lunes. En esa zona, la lluvia provocó numerosos destrozos en poblados, autos y casas y obligó a las autoridades a cerrar los colegios y liceos durante todo este lunes. De acuerdo a expertos, desde la víspera cayeron en la zona de equivalente al promedio de 3 o 4 meses de precipitaciones. En la Aude no llovía tanto desde 1996 precisaron las fuentes, es.